Cuando vine a Londres quería hacer un cuadro de María, pero no quería que el cuadro fuera algo clásico, quería una solución distinta a lo que normalmente se puede ver en el tema del diablo. Quería un Jesús en movimiento, quería figuras, quería a María en el central como principal de la pintura. Entonces la única forma era cambiar las formas, intentar solucionar con color, con formas distintas, intentando crear una atmósfera distinta, como un cuadro religioso pudiera ser un cuadro menos actual y que pudiera llamar la atención, no solamente por la temática, sino por la conclusión técnica, por la solución de color, que creo que es importante. Fui trabajando en esta pintura, intentando una conclusión que me pudiera llevar a otras pinturas. No, si, si, si. Y bien, mejor de las consultas por favor. No, 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 no se vuelve a todo. Música Música